Chica, el verano va, me quema Yo el sol y el calor va, me quema Yo la vez en el control va, me quema Y agarro sobre las cosas, como yo, no me llego, no me quema Y agarro sobre las cosas, como yo, no me llego, no me quema Solo está lo que se sube, no me quema No hay nada más que usar Con el coche de mi bebo, me saca la cama ya Un par de fotos, las cosas que vi que me llego, no están locos Me pinta el labio de rojo, un poquito de fotos Yo con un pozo de perfil, mata todos los burros Yo, yo, lo, y co La leche se va a ser, mi bebo, el piso de una la, co La leche se va a ser, mi bebo, el avión es nosotros Lo ponía al pato, lo queaları, somos todos Y hoy se amaba con la una, me cuesta lo que tú, tú, tienes para mí Vamos a mi bebo, me llego, me quema Una me llego, me llego, me llego, me llego, me llego Me llego, me llego, me llego, me llego, me llego Lo que se llama, no me llego, me llego, no te llego Yo nunca bailaba, de mí, o de mi tú, no ¡Suscríbete al canal!